Gracias Toño, a esta hora en exclusiva está con nosotros otro de los refuerzos de América y que esta mañana informábamos de manera exclusiva en la red de Antena 2 Cali, Gianfranco Peña Ponsá, delantero de 21 años, proveniente de la equidad, no, de Valledupar, sus derechos pertenecen a Nacional y está a esta hora con nosotros. Gianfranco, ¿cómo estás? Bienvenido a Antena 2, lo escucha todo Colombia. ¿Y cómo toma este nuevo reto con América, falta de exámenes médicos y firma? Buenas tardes para todos los oyentes, la verdad muy contento, esperando poder realizar los exámenes para ir con todas en este semestre, con ayuda de Dios. ¿Cuándo recibió usted el llamado de la América y sus derechos pertenecen a Nacional, no? No, pues lo recibí la semana pasada, sí, todo pertenece a Nacional, incluso ellos negociaron para obtener la prensa con una acción de compra. ¿Por un año sería el contrato, no? Sí señor, por un año. ¿Y cuando le hablan de América, qué se le viene a la cabeza, Gianfranco? No, la verdad, un sueño, un sueño hecho realidad. Siempre me metí a la cabeza que algún día tenía que volver a la América, porque pues, siempre empecé ahí, 2010, voy a probar a la América, y de ahí se ha vuelto un sueño, toda mi familia hecha americana, incluso yo, y pues no, y ahora que voy a estar con un ídolo como Ariancho, es un sueño hecho realidad, la verdad. O sea, que usted se inició en América, y ya después es que en Nacional lo ficha. Sí señor. Vea, pues, información que no sabíamos, historias que hay detrás de cada jugador, ¿eh? Bueno, Gianfranco, pues muchas gracias por esta exclusiva, sabemos que está ocupado, ya ha confirmado usted entonces que mañana presentará Exámenes Médicos con América, aparte de eso que es hincha de América, y desde estos micrófonos le deseamos lo mejor con el equipo Escarlata. Bueno, para todos muchas gracias, muchas bendiciones, que sea muy bien. Bueno, ahí estaba Gianfranco Peña Aponzá, delantero de 21 años, Toño, mañana Exámenes Médicos con América, y se vestirá con la camisa Escarlata. Siguiendo con el tema América de Cali.